El pasado sábado 2 de abril se celebraba el Día Mundial del Autismo. ¿Qué pretendemos con esto? Pues visibilizar ante la sociedad que hay una serie de personas que somos algo diferentes, que pensamos diferente y que no actuamos igual. ¿Para qué hacemos esto? Para intentar concienciar a la gente que no todo es como ellos y que no todos podemos ser como ellos y que ellos nos tienen que aceptar. Nos tienen que aceptar y tendrían que hacer algo para integrarnos. Sí, tiene que ser así, no puede ser al revés. No podemos integrarnos nosotros. Esto es como si le dices a un ciego que vea. O sea, el ciego no va a poder ver. Tienes que hacer las aceras adaptadas, no poner un banco en mitad de la acera para que se destroce las piernas y se choque contra él cuando va caminando por la calle con su bastón, etc. Pues esto mismo es lo que se tiene que hacer con las personas autistas. Yo soy Asperger OTA1. Sin embargo, la sociedad, ya lo he criticado varios años, es muy hipócrita y es capaz de encender el ayuntamiento de color azul y decir ¡Oh, estamos aquí con el autismo! Y luego, por ejemplo, el día de las fiestas, tirar cuetes. He oído en Facebook, cuando llega Nochevieja, grupos de personas amantes de los animales que protegen a los animales, a los perros que tienen en casa y que dicen que les molestan los ruidos de los cuetes. O sea, a mí me parece bien que haya gente que se preocupe por los perros, pero sin embargo esas mismas personas no se preocupan por los autistas, que son personas como ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, desde que yo soy autista, bueno, yo siempre he sido autista porque nací siendo autista, pero desde que la gente sabe que yo soy autista en mi pueblo, las cosas no es que no me hayan ido a bien, sino es que me han tratado mal. O sea, me han tratado peor. De hecho, el día que el alcalde de mi pueblo supo que mi condición autista, Asperger, lo que se le ocurrió es trasladar la fiesta del pueblo a la calle donde vivo para poner la orquesta delante de mi casa y no dejarme dormir por las noches. O sea, que sí, bueno, esto lo hace por venganza porque yo publiqué un artículo en mi periódico local porque yo dirijo un pequeño periódico que no le gustó a él. No le gustó a él, me denunció, fuimos a juicio, en el juicio, libertad de información. Pero como venganza, los caciques hacen, en represalia, hizo esto. La fiesta se celebraba en otro lugar, en otra calle, destrozó una plaza que había, un parquecito delante de mi casa, con una fuente, dos bancos, siete árboles, para ponerme la fiesta ahí. Esto, vamos, es a mala leche. Si le dices que en cualquier parte del mundo, ya no te digo que hagas algo a favor de la gente autista, que de hecho, esto lo hemos criticado, pues ves a un niño pequeño autista en un supermercado, pues que le da un ataque de ansiedad y tiene una pataleta y se revuelca en el suelo y estamos haciendo campañas de concienciación a través de Internet para que la gente no critique que hay que padres más mal educados tienen a su hijo. No, comprende que las cosas de nuestro entorno nos afectan más. A ver, una persona autista percibimos más sonido, o sea, yo oigo 20 veces más. El otro día le hice la prueba del bar de mi pueblo que yo a la entrada de la calle, ellos hablaban al final y le repetí la conversación que ellos mantenían en silencio. O sea, oímos más, nos afecta más el sonido, nos afecta más la luz, nos afecta... Hay una chica en la bañeza, una niña, que tiene una hipersensibilidad visual, etc. O sea, en casos así raros nos fijamos y tratamos de mirar por ellos, aprender e integrarlos. Sin embargo, somos incapaces, como sociedad, en pensar en los demás. Yo creo que a nadie nos cuesta poner... Bueno, sí, nos ha costado mucho, bastante, en las ciudades poner bordillos en las aceras o los pasos de peatones con esas rugosidades para que los ciegos se den cuenta que van a cruzar la calle y que se paren en el paso de cebra sin ser arropellados o poner semáforos sonoros para facilitar a los ciegos cruzar una calle. Bueno, pues estos pasos se han ido dando y nos han llevado un tiempo a adaptarlos, a adaptar la ciudad o a adaptar las barreras arquitectónicas para que alguien que tiene silla de ruedas pueda entrar en la biblioteca municipal que pasaba de la bañeza, que tiene la puerta al revés y para una persona que va bien, normal, con piernas, puede acercarse a la puerta y abrirla, pero para alguien que tiene movilidad reducida, no. Normalmente no pensamos en ellos. O sea, no piensas en alguien que tiene una silla de ruedas, una discapacidad evidente, ya sea auditiva, visual, etc. Y en las personas autistas, como no se nos ve que somos autistas, nadie, yo cuando he ido a un banco o a un supermercado, nadie ha pensado que las colas, las cajas, sí, las colas en caja, para pagar me generan ansiedad. Bueno, hay ciertos supermercados como Carrefour, que sí que hicieron campañas cuando la pandemia y zonas, cajas rápidas para personas mayores o con problemas, porque claro hay. Y hay ciertos supermercados en algunos países más avanzados del mundo que España, Carrefour no sé si lo hizo tan bien, que han hecho horas para la venta para personas autistas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo no tengo este problema, porque no todos somos iguales, pero hay personas más sensibles que yo, hay niños a los que la sensibilidad auditiva y las luces y los sonidos de un hipermercado les puede generar un ataque de ansiedad que lo pueden expresar tirándose al suelo y dándole allí, pues revolcándose. Se saturan los sentidos. Bueno, ya no puedo explicar lo que pasa a mí cuando viene el vecino de aquí, de mi calle, y me pone una discoteca móvil en frente de mi casa hasta las seis y media de la mañana. O sea, si la... Tenemos... Yo... A ver, os voy a poner un ejemplo. Yo de joven, con 18 años, o 17, o 20 y tantos, cuando sales de fiesta, noté que si venía a ciertas horas de la madrugada, de joven hacemos estas de pasar la noche de fiesta, si venía ya muy al alba, la claridad ya no me dejaba dormir. De hecho, la claridad traía el trino de los pájaros. El trinar de los pájaros me molestaba. Hay un vídeo muy bueno por internet de Clarín, que es una publicación, un periódico latinoamericano, en que un niño, Asperger, explica estas condiciones que tiene él. Y que nos molesta, que él oye las chicharras en el vídeo. Yo también las oigo, no sé si los demás las oís. Las chicharras, no sé si son los grillos. Oímos sonidos que el resto de los... del común, de los normales, por llamarlos de alguna manera, no escucháis. No percibís. O sea, a mí me puede molestar el trino de los pájaros porque me puede parecer muy escandaloso y tú no los escuchas. Si tenemos una impercibilidad acústica y me pones una discoteca móvil en frente de casa, me torturas. Pero bueno, el alcalde da, entre mi pueblo, da autorización y hace eso adrede. O sea, como no le gustó lo que escribí, para joder a... y al autista, cada vez que tiene ocasión, él y el concejal de fiestas, me ponen una discoteca móvil en frente de casa y autoriza que sea hasta las nueve de la mañana. Yo, las personas, autistas, Asperger, tenemos problemas para dormir. Hay gente que toma ansiolíticos, sufrimos muchos ataques de ansiedad y no regimos por unos horarios. Yo tengo que dormirme de tal hora a tal hora en la madrugada. Si no duermo, no concilio el sueño en ese espacio temporal, no puedo dormir. Somos muy de rutinas. Las cosas tienen que estar muy... y influyen muchos factores. No es porque tengamos una manía, pues ya os digo, por la acústica, por los ruidos, por la claridad, por una serie de factores que como somos más sensibles nos afectan más. ¿Os imagináis a una persona que es alérgica al polen que fuera al alcalde y expulsara allí un saco de polen de lo que le hace estornudar? Pues esto es lo que me hace el alcalde de mi pueblo porque no le gustó el artículo que escribí sobre su gestión hace ya cinco años. Y se venga, o sea, vale, pero bueno, la juventud del pueblo sabe que soy autista y yo creo que me lo hacen para joder más. No sé, no lo entiendo. No sé por qué. Yo nunca he pedido que hagan algo en especial para mí. O sea, no estaba ahí. Yo me gustaban las cosas como antes. Yo no pido favores. De hecho, por eso mucha gente no revela su condición. Porque parece ser que la sociedad cuando sabe que eres diferente te trata mal. Por eso mucha gente lo ocultamos. Porque la gente gay está en el armario. Porque si sales del armario y se te nota que eres homosexual porque tienes voz y si no tienes voz y no eres amanerado, no se te nota, pues la gente te discrimina y te dice comentarios encima hirientes. tendría que ser al revés. Tendríamos que tolerar y tratar mejor a las personas diferentes para integrarlas. De eso se trata el día 2, visibilidad, concienciación, día mundial del autismo. Para intentar hacer ver a la gente que es que no se te nota nada. Nos dicen guía, pero tú no vives como... De hecho, yo siempre pensé que era normal porque pensé que todo el mundo era como yo. Hasta que vi que la gente no veía igual que yo, no veía igual que yo y no le molestaban las mismas cosas que yo y no pensaba igual que yo porque razonamos y pensamos diferente. Esto es el Asperger. Estamos todos, nuestro cerebro está armado con las mismas piezas que el vuestro, pero las piezas están ensambladas de forma diferente, por eso tenemos un razonamiento diferente a lo que es estándar o habitual. Por eso a veces expresamos unas ideas que a la gente de alrededor les parecen raro. Y entonces les parecimos raros y en vez de integrarnos nos marginan. Esto me ha pasado mucho con gente que dices pues coño es abogado y tiene o sea gente que tiene unos estudios superiores ¿no? Te estoy diciendo igual te trata mejor una persona que no tiene estudios una persona de campo porque se dedica a tratar bien a la sociedad que una persona que dice se está más preparada más formada y tendría que estar más abierta a esto. Bueno, pues termino el vídeo de hoy que me da chapa que os he contado. Está muy bonito poner el ayuntamiento, la fuente, el edificio oficial con luces azules y decir ¡ay! somos solidarios. que oye todo el mundo es solidario pero todos los chavales del pueblo vinieron a la discoteca hasta las 6 de la mañana y no me tocaron el timbre o aporrearon la puerta pues no sé por qué y me lanzan cuetes y o sea que la gente se dice ¡ay! en Nochevieja lanzar cuetes a mi perro le asusta y y la madre de un niño autista podría decir lo mismo pero muy poca gente se fija en el en el vecino del quinto que tiene un niño autista y o Asperger y esto estamos en el espectro que que le molesta y el otro pues ¡ah! yo es que me divierto lanzando cuetes no me vas a quitar la diversión ¿ves? los insoliderios que somos solo ya te digo de los supermercados creo que solo Carrefour ha dicho vamos a hacer unos horarios con bajamos la luminosidad y la megafonía para facilitar las compras a la gente porque yo puedo hacer las compras en un sitio normal porque a mi igual no me molesta tanto pero hay otra gente más sensible que yo es que hay más yo no soy o sea hay grados de hay te a uno hay te a dos hay te a tres etcétera ¿no? yo soy uno o sea menos pero hay gente que le molestan más cosas y bueno pues vuelvo a enrollarme otro problema que tengo los asperger el día dos es nuestro día el día dos era para visualizar esto y si a ti te divertirá mucho pero oye no sé podíais a ver a mi no me importa que hagas fiesta me imagino que los demás no estáis sordos aunque nosotros tengamos hipersensibilidad acústica baja un poco el sonido y celebrar la fiesta igual ¿por qué tenéis que poner las fiestas la música tan alta? no sabéis que hay gente autista a vuestro alrededor pues yo creo que se puede hacer lo arreglamos que bueno que igual hay alguien sordo que no oye bien pero bueno ponerlo a un un sonido normal para que lo pueda escuchar todo el mundo no parece que las orquestas ahí además tienen que poner cuanto más vatios de potencia más y es que no penséis en los demás porque pensad que hay gente que si tiene una hipersensibilidad acústica y está escuchando un 20% más el niño este del vídeo de Clarín oye el ruido de las chicharras yo pienso que yo cuando oye el vídeo lo oigo y pero pienso que todo el mundo lo oye igual que yo ya sé que desde que sé que yo soy Asperger porque al principio no lo sabía esto te tienen que diagnosticar sé que yo soy como aquel niño y que oigo ese sonido y que justamente los demás no escucháis esos sonidos porque son muy bajos para vuestro oído o que no os molesta el reflejo a mí me molestó me acuerdo una vez que venía de noche y lloviendo de noche lloviendo y en caravana con mi coche conduciendo detrás y al coche adelante se le ocurrió poner las luces de antiniebla rojas a ver que sí que hubiera una gran niebla pero solo era una lluvia que sí era bastante fuerte pero no hacía falta y la intensidad de la luminosidad hizo que me tuviera que salir yo de la porque además esas luces creo que eran hasta ilegales en ese momento pero no pensamos no pensamos en los demás somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros mismos bueno yo pienso hasta en mi perro hay gente que piensa en el perro yo pienso hasta en mi perro y pienso en no perjudicar de hecho viviendo casi solo gradúo el sonido dependiendo dependiendo de la hora yo puedo porque tengo la tele en otra habitación y quiero escucharla y la pongo alta pero llega a las 10 de la noche bajo porque tengo una vecina y un vecino que trabaja en un hipermercado bueno no es un hipermercado es un centro de distribución de un supermercado y trabaja en ocho entonces yo bajo del volumen de mi televisor para que él no lo escuche y no le moleste yo creo que es que todo el mundo actúa como yo que piensa los demás pero me doy cuenta que no y está muy bien decir me pongo el pin la chapita y decir yo soy solidario pero no sirve de nada si luego en tu vida habitual no haces nada para ser solidario y de que se trata de que si seas solidario pero de que lo hagas y hay cosas gestos que no nos cuestan nada y que podíamos hacerlos por los demás y al igual que ha tenido tanta fama este movimiento de no lances cuetes en noche vieja que molestan a mi perro pues no hagáis mucho ruido en vuestras fiestas que molestan a los autistas los autistas somos personas los autistas son niños y porque porque te vas a preocupar más por un perro que está muy bien que te preocupes por el perro que por el niño de la del quinto muy buenos días entonces vamos a ver